Sesión de gestión en la sala de Cabildo con el gobernador licenciado Fausto Vallejo Figueroa. Con la presencia del Cabildo en pleno de la ciudad de Jiquilpan, el gobernador del estado licenciado Vallejo Figueroa, acompañado por el secretario de salud del doctor Rafael Rodríguez, el secretario de comunicación y obras públicas, el ingeniero Luis Manuel Navarro Sánchez, licenciado Ricardo Sánchez Galdes, diputado federal y diputado local, licenciado José Eduardo Naya Gómez, se sostuvo una sesión de gestión. Uno a uno, regidores y síndico dieron a conocer problemas y proyectos que actualmente afronta la municipalidad. Entre los más destacados, se señaló la pronta solución de que legalmente queden registradas varias colonias adjudicadas en el municipio de Zaguayo, dejando de recibir apoyos económicos por varios millones de pesos. Construcción de drenaje pluvial, reactivar la adoquinera empleándola en las calles del municipio, cuentas peatonales en la carretera de Francisco Sarabia y el acceso a la Universidad de la Cíniga, vislumbrándose también la posibilidad de construir una glorieta para que los automotores puedan acceder más rápido a la vía de la universidad. Construcción de auditorio, maquinaria para desasalvar trenes, canales y ríos, así como dotación de más patrullas para salvaguardar a la ciudadanía. José Francisco Alves Cortés, edil municipal, expresó, Amigo gobernador, ya escuchó a las personas que fueron elegidas por el pueblo, entendemos los cientos de problemas que atravesamos los michoacanos y quilpenses. Realmente somos oportunados por tener esta reunión de gestión con su persona y sabemos que no nos dejará a la deriva. Fausto Vallejo, gobernador del estado externo, sabemos lo que es trabajar municipalmente, lo que es el cuerpo de regidores, donde se concretan las ideas plurales, donde los proyectos de mayor viabilidad serán los que se comiencen. Mi compromiso con este municipio es el del entronque a la autopista y el acceso a la tenencia de Francisco Sarabia, para que las familias trabajadores de la industria textil tengan una viabilidad acorde a sus necesidades. En el renglón de la salud, se debe de aprovechar al máximo las instalaciones del Hospital Lázaro Cárdenas, ya que la prevención es la mejor medicina. Por último, informo al cabildo en pleno que trabajaré en forma municipal, y es por ello que les notifico que en un plazo de tres semanas se tendrán nuevos recursos para el centro histórico, esperando que en el mes de septiembre esté completamente concluida. Finalizó. Juntos por Jiquilpan, Ayuntamiento 2012-2015.